¡Pru-pru-pru-prua-puhoo! ¡Bing-bing-bram-dum-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam? ¿Qué vaiering? ¡Apilero! ¡Apilero! ¡Hola! ¿Qué tal? Esta es unautea respuesta para Sandy Coven Sí, de seguro no me conoces O Sí me conoces Y no te gustó mi Baile de la tigresa del oriente Y por eso No gané Rayos Pero acuérdate que lo pasado ya es pasado Así que yo estoy aquí Haciéndote otra video respuesta Y la pregunta es Si yo fuera un ácaro ¿Qué es lo que haría y cómo me llamaría? Sí, es así o no Es así, sí, es así Pues sencillo, yo me llamaría acarocín Sí, acarocín Como Como calcetín Como timotín Como Arancín Dejémoslo en acarocín Sí, me llamaría acarocín ¿Y qué es lo que haría? Pues lucharía contra el crimen Sí Ya saben que un ácaro es peligroso Y son rudos Y lucharía contra mi supervillano La pulga Sí, porque odio las pulgas Y entonces el ácaro va contra las pulgas Y todo eso y... ¿No? ¿No? ¿De acuerdo? Y todo un héroe tiene una debilidad Sí, la mía será el sol Sí, porque con el sol Yo me muero Entonces Como Superman La Kriptonita Batman Que sea pobre Spider-Man Spider-Man Él no tiene debilidad Un saludo para ti Sandy Coven Y Sir Potasio Bye Por cierto Se me olvidaba Esto Esto Sí, eso que ven ahí O sí, eso Es mi canal Un saludo para ti Un saludo para ti Un saludo para ti